Vamos a ver, aquí hace cosas muy raras, pero vamos, yo creo que es la rambla. Venga, vamos, dale. Y yo, dale, dale. No quiero accidentes, que dentro me pongo unos bajos de ruta. Como aquí, a veces que se complica, se ha valido. Pasé bien, pasé bien. A ver, a ver, a ver, a ver, por dónde es. A lo mejor era por ahí abajo, pero yo lo he visto mejor por aquí, ¿no? Y está abajo por todos lados. Al fatal, tío, madre mía. A la moto. Qué guapo esto, tú. Allí creo, no sé por dónde, tío, hasta allí. Vamos a tener que ir por abajo, tío, creo. Sí, ¿no? Eh... ¡Aquí va! De nada, perdón. Había quedado un lago de ahí. No me dice nada. Sí, me iba a ver. Igual. Yo me haría para que abajo mejor, ¿no? ¿O qué? Cuidado por arriba, si quieres. No, llámeme, ya te voy si quieres. Este es muy grande, ¿eh? Es uno pedruco, loco. Dios. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pue, pue, 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 pue! ¡Pue, pue, pue! ¡Pue, pue, pue! Es lo mejor por el otro lado, ¿eh? Estuve por ahí me la cae, tío. No, te cae, ya. Tu un punto pa' atrás. ¡Fogi! Me da mucho miedo, tío. No te hagas miedo, que si no... Tú confías en la motivación. yo cruzaría ya por ahí el camino de arriba lo está haciendo por ahí en medio atravesar y claro o por ahí también por ahí y arriba pero 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 vale vale qué tal es fácil por ahí mucho mejor no me lo has dicho por allá ha habido otro jodido eh no se complica eh jodese menuda rígida a pasar a la calle me gustan jajaja oye está grabando no vale he subido cuanto pueda sube para arriba esto es el gimnasio vale el gimnasio tuyo que me ha ido si está guapa tío me encanta tío nada tenemos que ir para un amor de enduro jajaja yo no lo he visto no lo he visto demasiado como una piedra afilada esperando abajo yo creo que estaba equivocado yo he tirado por otro con la izquierda baja no no espera espera ahí es demasiado no o que es que cojones va a ser demasiado grande no puedo contigo ahí toca el cubre cárter picha pero si era como el de antes tío que cojones yo lo veo demasiado eh yo lo veo muy grande jose eh te vas a caer te vas a caer picha despacio no vas a tener equilibrio espérate te aguanto madre mía venga intentalo yo que si vale macho yo lo he visto demasiado tu que hijo de puta espérame espérame que a ellos esto me va a dar miedo no me ha grabado tío me voy a cagar me voy a cagar yo no se porque lo veo tan alto que a ellos toca abajo o no? rata común uno dos tres cuatro vale cerrar la paleta bueno 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 que nos está pareciendo compañero divertida pero complicada y mucho calor no pone recto recto verdad si es por ahí qué pasa ahí tío bien no con el container en la carretera y ahora metiendo la cámara tío es que no tengo mucho sabe cortamos si quieres los jabatillos del off road ruta complicada complicada estamos fríos y no hacemos enduro muy a menudo entonces en alpino no sale tío está ahí metida vamos ahora sí joder qué gusto tío ha parado el intercom sí sí no 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 bájate, bájate quítame la peluquina esta un poco para atrás pero no, no te bajes coño, tendré que estudiar yo también si, dale que se puede, que se puede, que hay camino hay camino? si pero quiero es que aquí tengo otra pie de adelante ah ah que si se puede, por aquí dice hombre hay camino, me creía que no había nada no? ya pero la subida esa tío no jodida pero creo que que me paro, no? no se no lo veo claro no lo veo claro Julio que complicado tío ahí está poco a poco poco a poco poco a poco sientate sientate espera 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 que me pongo atrás anda si sientate sientate ah ah venga vale ya la tiene la tiene cuidado jajaja el otro poquito más anda ya está ya está jadeando ya está jadeando sientate ahí toca con la horquilla ah no jajajaja jajajaja jajajajaja mi pierna es difícil eh cuando des el golpe fuerte se te va la mierda vale sube la suela sube los pies poco a poco eh si alto suelta, suelta 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 ahora 1 1 2 3 1 2 y 3 Sigue cansada, tío José, como tú veas, ya, sí, para arriba, vamos Se me va a cagar el José Olé, qué buena, nene Qué fácil lo ha hecho, tío Yo lo he hecho un poco más brusco, tío Tú lo has hecho muy, muy, muy bien Vale, aquí está el camino El camino está por aquí en medio Hostia, esto es otra puta rambla o qué Esto no puede hacer Aquí pone que hay un poco más a la derecha Más a la derecha no se puede Dale Uy, no me la meto Dale, caña Uy, perruquera, tú Ah, no, no Hostia Me la tomo Mira, si no pinchamos hoy De puta madre Uy Uy Vamos 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 Hostia, pero ahí no vamos a tener jodido ahora ahí Aquí, aquí la cosa peligra Creo que aquí la cosa no está bien Aquí sí, parece que sí No, 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 me ha dado miedo Coño, si por aquí se puede Capullo Es que el camino va por aquí, sí No sé, porque me ha dado la impresión de que no se podía Hostia, nene Qué gran locura Que puta locura Es esta Oh, no, no Uff Era de ahí Me ha dicho Menos más que no he parado Me ha dicho sin parar Porque me creía que te iba a ver Tío Bien seguido Uff Venga, vamos No, no, no No, no Dale un poco Dale un poco Uff O sea, te veías ya revolcado ahí, eh Que te veías ahí revolcado Joder, menos mal Es una de las tetas Que no quiero que te caigas A ver Por aquí pone recto O sea, vamos a ver lo que podemos hacer Hostia, cómo se clava Mi canto de arao Joder José, José ¿Seguimos? Vale, vale Sí, venga Sí Me caigo Uff Ya, pero es que el arao Este es mucho arao, eh Ahí se llama para que más embrague Ahora, ¿no? No, no No, no No, no, no Anda, venga puta Hostia, tú Hostia, tú Que no anda la moto con la rueda como la lleva Está sufriendo la moto tú, eh ¿Qué te has caído? ¿Cómo? ¿Voy para allá? ¿Estás muy lejos? ¿Te has hecho daño? Hostia, ya te veo Yo he tirado para arriba Se ha caído, José Mira luego, por ahí está sufriendo Las penurias José ¿Pero por qué lo has hecho por aquí? ¿A dónde ibas? Se ha caído Se cayó Venga, vamos Que mi moto está de incendio Vamos a levantarla No tengo fuerza Venga, sí, ahí damos Una 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 Dos Y tres Vale, ponla aquí Te pata ¿Me voy a apagar la cámara? No No puedo, tío Venga, parala Voy a apagar la moto Te espero allí Bueno, jabato No se puede Me ha dado una especie de golpe de calor O algo Después de la caída Y llevamos aquí 15 minutos A la sombría Descansando Porque estoy hecho Una Mierda ¿Te hace falta al gimnasio, José? Quedan Se estoy yendo ya Piru Ya te hice caso ¿Hace esta mañana? Ahí va al gimnasio Quedan Yo que sé 150 metros Para salir de la rambla Pero no sé No sé Estando con el estado En el que estoy No sé si Cuántas veces nos caeremos Vale, Piru Es que no sé No sé por dónde ir Es muy complicado Piru, pero por aquí Ocupas tú Con la inerción ¿En serio? Ya, ya Pero bueno A ver, dale Ahora, espera Que Pues sí Se han pasado De puta madre ¿Tiene una ¿De qué? De puta No sé También No sé 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 Tío, es que me he mareado, tenía que ir blanco perdido, la boca más seca es una pala. Bueno chavales, espero que os haya molado. Yo me ha molado, pero lo he sufrido, la verdad. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chau.